¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Micrófono! ¡Rápido! ¡Agárralo! ¡Micrófono! ¡Estoy pidiendo micrófono! ¡Y cámara! ¡Más arriba, cámara! ¡Más arriba, cámara! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ver! ¡Hacíaгу! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Muy bien, yo soy Chef Harry, y por favor niños, no intenten esto en casa, y le vamos a dejar al inútil de John Cena, John Cena, por favor niña, no intenten esto en casa, ¡pum! ¡pum! ¡Din, din, din, din! ¡Ahhh! ¡Ah, no! . ¡Escuchador, por favor, no te rías! Ya no estamos en una crisis emocional, no te rías, para que mire que soy muy extremo. ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te rías! 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 ¡No te rías!